Estudiantes deportistas de todo el país iniciaron este martes en el Instituto Nicaragüense de Deportes IND la recta final del campeonato de la etapa intermedia de voleibol. Con esta etapa finalizamos lo que son los juegos intermedios, 13, 14 años, para posteriormente en agosto, del 2 de agosto en adelante, todo el mes de agosto, comenzar con lo que es la etapa juvenil. Hoy contamos con los 19 departamentos, como pueden ver aquí a mis espaldas, ya estamos por iniciar la etapa, son tres días, terminamos el jueves, si así Dios lo permite, sale el campeón, primero y segundo lugar, tercero y cuarto. ¿Cuántos atletas? Andamos por alrededor de unos 200, más o menos 200, 250 estudiantes. El objetivo es que del que gane acá, es el que nos va a representar en Belice, en los Juegos Codicadar del 2023. Todos los días entrenamiento, disciplina y una formación, sobre todo la disciplina. Pues me siento bien, un poco nervioso, con ganas de ganar, a darlo todo, con mi equipo, siempre. ¿Ya participas antes? Sí, con esta son tres veces, cuatro veces que vengo a jugar voleibol. Participan en el torneo unos 250 estudiantes de 14 años de edad, de los diferentes centros públicos de Nicaragua. El Ministerio de Educación, MINED, entregó este martes al Centro de Educación Primaria Berta Díaz, del Distrito 6 de Managua, un aula digital móvil que cuenta con 35 tabletas. Es una bendición porque nos va a facilitar nuestro trabajo, a los maestros el trabajo y el aprendizaje de los niños, porque ellos son los que lo van a tener en sus manos, cada tablet que trae, porque trae 35 tablets, el maletín digital. ¿Estos estudiantes, quiénes las van a ocupar? Los estudiantes los van a ocupar desde primero hasta el sexto grado. Y si podemos con los de preescolar, porque los niños, hay unos que veo que ahí andan, que pueden manipular. Entonces, pero ahorita de primero a sexto grado y que ellos están felices. Sabemos que la tecnología, verdad, va avanzando y es importante que los niños usen tecnología para aprender en las aulas de clase. Aplicaciones como para matemáticas, ciencias naturales, lengua y literatura. Y esto va, verdad, a fortalecer también a los docentes en lo que es la implementación de tecnología, apoyando su clase, verdad, bajo el currículo nacional de Nicaragua. Esta aula digital será utilizada por los 319 niños y niñas, estudiantes de ese colegio público. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, llevó a cabo una conferencia científica impartida por un experto internacional sobre el control de trips en el cultivo de frijol y leguminosas. El día de hoy estamos abordando el tema de la afectación de trips en el cultivo de frijol. Su nombre científico es Megalogotrix usitatus. Es una plaga de mucha importancia para la parte de cultivo, como la leguminosa, como frijol. En esta ocasión, el trix, para que todo el país esté enterado, no es un daño de virus, sino que lo que da es un daño mecánico, sin embargo, afeita la traslocalación de nutrientes y hace que el cultivo se deforme del desarrollo vegetativo, reproductivo y hasta grano. Y eso hace que el cultivo baje los rendimientos y, al fin, hasta tengamos daños a un 100% con este tipo de plagas. Esta enseñanza nos ha enseñado bastante a cómo manejar nuestro cultivo, porque nosotros convivimos en la naturaleza con todo lo que son los insectos, o las plagas, los insectos benéficos, los insectos maléficos. Y ahora, con estas enseñanzas, sabemos detectar quién nos causa daño y quién es lo que nos ayuda. Por lo tanto, estas enseñanzas son bien importantes, porque así sabemos nosotros cómo contrarrestar esa enfermedad, esa plaga que afecta nuestro cultivo en estos rubros. Los agricultores que participaron en este encuentro son del Pacífico de Nicaragua. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Seguridad de Tránsito, dio a conocer el reporte semanal del Plan Nacional de Emergencia Vial en el periodo que comprende de lunes 3 al domingo 9 de julio del presente año. Aplicamos 8.054 multas, principalmente las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril y aventajar en línea continua. Ocupamos 181 vehículos a conductores por embriaguez y sin documentación, 177 motocicletas, 2 camionetas y 2 automóviles. Ocho conductores de motocicletas en estado de embriaguez fueron trasladados a unidades policiales y entregados a sus familiares. 1.420 multados por conducir sin casco de protección. En relación a la semana anterior, incrementaron en 7 las personas fallecidas. En 138 municipios de nuestro país, el 90% no se registraron personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 976 colisiones. Resultaron 17 personas fallecidas y 51 lesionadas. De estas 17 personas fallecidas, 9 conductores, 5 de estos motociclistas, 5 peatones y 3 pasajeros. También se realizaron 4.748 inspecciones mecánicas a unidades de transporte colectivo, selectivo y particulares, en mercados, paradas y terminales de buses, así como 559 pruebas de alcoholemia a conductores.